Bueno, bueno... ¿Qué pasa, locos? Bueno, vamos a darle un poquito más a Ori. Ori, Ori, su puta madre, ¿no? Venga, inicia partida, pues sí. Vamos a iniciar. Ahí estamos, parece que la cosa va avanzando. Y bueno, no es un juego muy difícil, como habéis podido ver. Pero sí llega un momento a lo mejor en que te puedes llegar a rayar y liarla porque las cosas no salgan. O, en fin, que hay que ganar diferentes habilidades, hay que ir, hay que volver, hay que hacer de todo, tío. Vale, pues nada, venga, a buscar. Vale. Eh, ven aquí, colegui. Que no te voy a hacer nada. Solo te voy a quitar la pelleja de en medio. Vamos. Yup. Vale, saltamos. Bien, he llegado. Vale, perfecto. Vale. Joder, tío. Venga. Vale. Bien. Eh. Vale, usar punto de habilidad. Pues venga. Vamos a guardar partida. Y auxiliar utilizar un puntito de habilidad. Vale, requiere llamar aficientes. Requiere dos puntos de habilidad. Pues nada, vamos a... Comenzar de vida y restaurar el doble de vida. Incrementar radio y el daño de las llamas. Vale. Pues sí, vamos a aumentar y vamos a... Eh, eh, eh. Aquí me parece que hay algo. Es cosa mía. ¿Qué está pasando? Venga, pues vamos a intentar guardar. ¿No me dejan? Pues nada, seguimos. Eh, a ver. Eh, ¿qué está pasando? Momento, tío. Es de loco, oye. Que nos dan cuarté, ¿no? Vale. Eh, seguimos con la misma mierda de que... Faltan cosas, tío. Faltan habilidades. Faltan habilidades, tío. Es que... Me saca de quicio que no tengamos todas las habilidades, tío. Porque te vas dejando cosas... Y al final tienes que hartarte de... Eh, 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 eh. Puta madre. Perfecto. Pues lo hemos cogido. Vale. El bicho está ahí abajo. Tiene la bolita ahí detrás. Y, vale. Vale. Muy bien. Vale. Si yo quiero ir para allá. No quiero ir para acá. Quiero y tengo que ir para allá. Así que, vamos a ver. Vale. ¡Eh! Perfecto. Sí, sí. Está muy bien que se vaya abriendo todas las cosas. Muy bien, perfecto. Vale. Pues la cosa ha salido. Se puede decir que ha salido. Que me la he abierto. Voy a guardar. Guardamos. Gruta de la luna. ¡Hostia! De loco, no. De loco, de loco, de loco. Vale. Por aquí nos matarán varias veces. ¿Por qué? Ya os lo he explicado. Me gusta cogerlo todo. Por lo tanto, me tienen que matar. Vale. Venga. Pues vamos a hacerlo sin prisas. Pero sin pausas. Venga. Vale. Ahí hay que llegar de alguna manera. Venga. Salta, tío. Salta, cojones. Dios, me va a poner la intro siete veces, tío. La voy a guardar. Guarda ahora. ¿Guardáis ahora después de la intro? Porque si no, la intro la vais a ver siete veces cuando queráis coger todo. Venga. Venga, ya he guardado. ¿Ahora qué? Que cabreo, que cabreo. Me estoy cogiendo. Otra vez, tío. No me da tiempo, y yo. ¿Cómo no me da tiempo, cojones? Aún la puta. ¿Cómo que no, hombre? Me da igual que me maten. No llego, tío. No llego. No llego. No llego. Vale, mi pregunta es... ¿Y llegar allí llego? Esa es mi pregunta interesante. Vale, perfecto. Hemos llegado. Joder, tío. Es que son muchas cosas, tío. Tienes que estar pendiente a si llegas, a si no llegas, a si la abuela fuma. Si quieren, Marlboro. Y ya no llego allí arriba. Llevamos ya serían la polla, ¿sabes? Y yo, venga, hombre. Por favor, ¿cómo no voy a llegar allí arriba, tío? Joder, ya me quedo flipado, tío. Argo tan básico como llegar. Ahí arriba no voy a llegar, tío. Me está tocando las narices el puto juego por falta de habilidades. Estoy seguro que no tienen que dar habilidades, tío. Sí, lo estoy seguro. Estoy segurísimo, ¿vale? Si queréis, os cuento un cuento o algo, no sé. Vale, muy bien, lo que tú digas. Vale, pues no. No, no, no. Hijo puta. Vale. Perfecto. Ya, pues vamos a intentar bajar por aquí. ¿Dónde estamos? Vale. ¿Está un rino, que sí? Vale, el tenedor de la pinta. ¡Hijo, tío! Joder, de verdad, ¡hijo! Flipo, tío. Venga, hombre. Vale. Bueno, vamos a hacer un puntito de guardado. Vale. ¡Hijo, tío, tío, tío! ¡Gracias! Ya veis, hay también que utilizar un poco la cognición. No va a ser todo... No va a ser la cabeza sola para llegar a la gorra, ¿no? ¡Venga! No, no, no. Ah, vale. Que ahora resulta que ahora no salta. Es decir, cuando le da la gana te quita las cosas y cuando no le da la gana, bueno, te las quita. Eso es así. Vale, tío. No me arriesgo a tirarme, ¿no? No me arriesgo a tirarme. No me arriesgo a tirarme. Perfecto. Vale, ya tenemos un punto más de habilidad. Pero ahí lo que hay es una puerta de cuatro. Así que vamos a volver atrás. ¡Hostia, Rino! ¡Qué viaje me ha pegado, ¿no? El Rino, ¿no? Me ha puesto mirando para... Punto hombría. Vale, vamos a guardar de nuevo. Vale. Vamos a dar un punto de habilidad. Eficiencia vital. O llama dividida. La llama de espíritu daña una, dos subjetivos a la vez. Perfecto. Si por lo menos vamos haciendo un poco más fácil la película. vale. Venga. Vale. Venga. seguimos teniendo uno de vida, por lo tanto va a haber que hacer las cosas con cuidado no, el problema es que hemos guardado con uno de vida y malamente así que vamos a ver si podemos hacer vale, guardamos aquí y ya está sin problemas, sin más problemas vale cae aquí, una puerta de tres vale, perfecto ¡Hostia! ¿Qué vas a aquí, loco? ¡Qué pasa, loco! ¿Dónde me he metido? ¿Esto qué mierda es? ¿A qué me da? No sé por qué, pero lo sabía y yo, es decir a ver tío, vamos a ir poco a poco como dijo la fingerzeta vale, pues no vamos a, como tenemos ahí un punto de guardado vamos a atrás y porque es que tío, siempre hay algo en el agua tiene que haber algo tío tiene que haber algo bueno, venga pues vamos a dejarnos de rollo vamos a abrir la puerta y vale, directamente nos manda aquí vale, vamos a guardar aquí abajo y vamos a avanzar a ver qué ocurre o qué hay o qué podemos hacer porque sí está muy bien esto sí, es lógico hostia vale, vale a ver cómo lo hago vale, vale, vale a ver cómo lo hago porque tengo que hacer eso como sea vale, ya creo que sé cómo poder hacerlo vale si la cuestión la cuestión es la cuestión es que al ser niveles nuevos pues es bastante jodido vale 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 esto que de dos, ¿no? vale me va a matar porque soy subnormal vale son dos vale pues me da a mí que habrá que ir para abajo vale pues hay que ir para bueno vamos a guardar y vamos a bajar vale ya que tiene toda la pinta de que habrá que llegar hasta allí vale perfecto ya tenemos el mapa descubierto y vamos a sube ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿monstruo? ¿monstruo no? ¿super monstruo no? vale ya me va a matar y yo es que de logo tío bueno en fin no sé si volver atrás primero no tío vamos a volver atrás vamos a volver atrás vamos a completar el mapa vamos a completar el mapa y vamos a guardar la partida dejándola vamos a ahí está vamos a volver atrás vamos a hacer el mapa y lo vamos a dejar ya completado vale para que nos descubra todo vale así por lo menos pues algo es algo ¿no? y menos da una piedra vale pues nada amigo vamos a dejarlo aquí ¿vale? y vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí nada like suscribiros mañana mañana después cuando sea más y mejor me gusta googlear aquí es aquí es locos venga nos vemos y nada a ver si vamos cogiendo más el rollito a esto porque si no nos van a dar 800 veces ¿no? vamos a dejarlo aquí 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 Gracias.